Sí, en realidad, quien en primer término debiera cuidar a nuestros adultos mayores es el Estado y los funcionarios que administran la seguridad social. Sin embargo, lo que vemos es que van pasando las administraciones y ese cuidado, a través de lo que es sustancial para el adulto mayor, para el jubilado, que es su haber jubilatorio, no se preserva, pierde poder adquisitivo por las condiciones de la economía, y a su vez se le afecta esa condición aplicándole un impuesto, como es el impuesto a las ganancias, que realmente es muy cuestionado, no sólo con el jubilado, sino en términos de la aplicación a los sueldos en general. Ahora, en el caso particular de los jubilados, inclusive está planteado y reconocido por la propia Cámara Federal de la Seguridad Social, a través de un fallo de la Sala Segunda, en el caso Calderaro-Leonardo, que tiene en conocimiento actualmente la Corte, la inconstitucionalidad de aplicar ganancias sobre esos haberes. A pesar de eso, y yo decía que se insiste en la conducta por parte de la administración, se ha extendido la aplicación de este impuesto por lo siguiente. Recordemos que se ha establecido por ley que el mínimo no imponible para los jubilados es el equivalente a seis jubilaciones mínimas, actualmente alrededor de 55.800 pesos. Sí. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Hemos conocido una resolución de ANSES que ha extendido la aplicación de este impuesto a aquellos que, si no superan ese mínimo no imponible referido con un haber, pero sí están cobrando, por ejemplo, dos haberes, el caso... La pensión. Para que lo ejemplifiquemos, claro, cobran una jubilación, por ejemplo, de 30.000 pesos y una pensión de 30.000 pesos. Tiene que pagar. Obviamente, sumados, superan esos 55.000 y a esos casos se le está aplicando en ambos beneficios el impuesto a las ganancias. Vale decir, es inconstitucional, ya manifestaba el criterio que estableció la justicia, y ahora se reitera y se amplía esa inconstitucionalidad a más casos. Se está hablando de una afectación de alrededor de 200.000 jubilados y pensionados que van a sufrir las consecuencias, por otra parte, de una resolución que ya lo dijo la Corte en el caso Blanco en el mes de diciembre, ANSES no puede, a través de resoluciones, modificar criterios legales. ¿Y qué puede hacer el jubilado? ¿Hay algún recurso? ¿Hay un reclamo? ¿Hay una declaración de rebeldía? ¿Hay alguna cosa que se puede hacer de forma inmediata y no esperar los tiempos, a lo mejor, de la justicia? En realidad, más allá de reclamos administrativos, el único camino, por lo menos nosotros lo hemos intentado históricamente con este tema, es plantear la inconstitucionalidad de la medida. Ahora decíamos que aún la previa está a conocimiento de la Corte. Desgraciadamente, los tiempos de nuestra justicia son prácticamente tiempos vaticanos, por lo cual los descuentos se van sufriendo hasta que se expida, en sentido contrario, la propia Corte. ¿Qué es lo que más se ha hecho para que el Corte y los reclamos? ¿ ANSES no se le gustan? ¿Veo es lo que se ha hecho para que el Corte